¿Sin fusil? Diga Pues si, no Marica ¿Cómo rayos terminamos ahí? No sé, no sé Y di el segundo tiro y no dio Aquí sí con todo, me imagino Sí Buena What the fuck Obviamente Marica, me siento como tan raro Estos maricas corriendo tan lento No Gracias a los míos, me estupen No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, yo no Ah, pero no cuenta Dices que puntuación 6 Ah, me va a parecer 0 en todo Pero en el panel táctil Marica Uy, no me encontró el tiro Y los Fiji y miso son piponas No Fuck Gracias a lo mío Yo me superé Ush Delirio traquetines Eh, marita Estoy poniendo cosas que no Ah No Perdigones grises Perdigones grises Gracias a mí No me superé Perdigones grises Espérate Lo siento Tres, dos Mie Usted sabía que Camilo estaba viendo el lado, o sea Sí, 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 yo vi Era cuando se fue en el césped de Mito Yo hace mucho no sabía de ella, estos días hablamos ¿Sí? No, yo sí Yo creo que es de... Amigo Juré que eso era mío Gracias a lo mío Todo el mundo está todo tín con esa, no pide de cáncer, vera Eso sí será verdad, weón O sea, te dice que no Ush Cristo bendito Dios santísimo Se esconde en la ratona Misos son pitonas A la cabeza A la cabeza Se esconde Si se esconde bueno, RS italiano oye, lo tiene de vida no me digo, ¿no? ¡No! ¡Mea! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Valca! Puse a probar una poquita que era lésbica y como es con la balca. ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Y tú puedes continuar walking por eso! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por qué siempre hace eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!